Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas vs Toluca Copa Sky en vivo, donde ver el partido, hora y canales de transmisión. La Copa del Mundo de Qatar 2022 está por llegar a su fin. En las próximas horas y días se vivirán los duelos correspondientes a las semifinales del torneo, por lo que el momento de conocer al nuevo o bicampeón del mundo está cada vez más cerca. Así como el Mundial está por finalizar, el regreso de la Liga MX también lo está. Con motivo del torneo mundialista, el calendario del torneo de primera división fue modificado para que a estas alturas ya no hubiera competencias oficiales. Por lo tanto, la siguiente competencia que se disputará en el fútbol mexicano será el torneo clausura 2023, es decir, hasta el próximo año. Pero eso no quiere decir que los equipos se vayan a quedar sin actividad, pues como es costumbre buscan partidos de preparación. Pero ahora a los directivos se les ocurrió hacer otro torneo amistoso que sirva de pretemporada para las distintas escuadras, con fines económicos, obviamente. Dos de esos equipos que disputarán dicha competencia son los Pumas de la UNAM y el Deportivo Toluca. Regresa a la Copa por México con la edición 2022 y toca el turno para que Pumas y Toluca se presenten en el torneo de pretemporada. Para los universitarios será el primer partido bajo las órdenes de su nuevo director técnico Rafael Puente, quien sustituyó en el banquillo al argentino Andrés Gilini. Los Diablos Rojos, por otra parte, comienzan su preparación rumbo al clausura 2023, semestre en el que buscan regresar a la serie por el título del fútbol mexicano. Los equipos del fútbol poco a poco comienzan a regresar a la actividad, por lo menos a la de la pretemporada. El partido entre los Pumas de la UNAM y el Toluca está programado para que se lleve a cabo este martes 13 de diciembre del 2022 a las 7 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. La transmisión por TUD. Para poder ver el duelo en la programación abierta, se tendrá que poner el canal 9 de tele abierta. Sumado a eso, también irá por la TV de paga en la señal de TUDN y Sky Sports.